En los 40 años y dos meses que llevo de sacerdote, he sido un hombre feliz, sí, cierto, ciertamente con pruebas, con momentos un poco difíciles, pero siempre he sido feliz. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María. Recuerden que este es un espacio en el que buscamos hacer vida a la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en nuestra ficha número 41, que lleva por título Que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El texto que reflexionamos es del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Y el texto narra la historia cuando llegaron al huerto de Getsemaní. Jesús, que sentía angustia y tristeza, le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, velen y oren. Él se adelantó y se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Les pedía que velaran y oraran. Su corazón estaba triste y estaba lleno de angustia. Se adelantó un poco más, se postró con el rostro en la tierra y le decía a Dios, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí este cáliz y esta amargura, quita de mí esta angustia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se levantó, regresó donde estaban Pedro, Santiago y Juan y los encontró dormidos. Y Jesús les dijo, por favor, hagan oración, velen y oren, porque se acerca el momento. De nuevo regresó a orar y lo mismo decía, Padre, hágase según tu voluntad. Regresó, los volvió a encontrar dormidos. Y a la tercera ocasión les dijo, hagan oración, velen y oren, porque aunque el espíritu es fuerte, la carne es débil. Regresaron donde estaban los demás discípulos y les dijo, basta ya. Estaban dormidos. Les pidió que se levantaran y les dijo, ya está aquí el que me va a entregar. Durante todo el evangelio y todas esas fichas que hemos reflexionado, Jesús nos ha enseñado que el camino para ser felices es cumplir la voluntad de Dios. Jesús nos ha enseñado a ser obedientes. Con sus palabras y obras, Jesús ha anunciado el reino de Dios. Y ahora, en el huerto de Getsemaní, la humanidad de Jesús lo confronta, porque tiene miedo, porque tiene angustia. Pero él encuentra rápidamente la respuesta, la oración. Porque en el momento más difícil de su vida, Jesús hace oración. Esta escena es importante porque conocemos la historia y sabemos que a partir de que Jesús diga, hagas de tu voluntad, el camino a seguir será la cruz. Sabemos por el trágico camino que está a punto de ocurrir. Y sabemos que el martirio, el calvario, la crucifixión van a ser momentos difíciles. Y que durante todo ese momento, Jesús va a ir como un cordero, manso y humilde, obediente a la voluntad del Padre. Por eso, la importancia de este momento en Getsemaní. Porque es ahí, en la intimidad con Dios Padre, en la oración donde Él toma la decisión. Y la decisión es la confianza absoluta de fiarse al amor de Dios. A pesar de que la mirada humana, pues le revela que viene un momento difícil de sufrimiento. Jesús humanamente le dice al Padre, si es posible, aparta de mí. Pero la fortaleza en la fe, en la confianza que tiene Jesús de que su Padre lo ama, es lo que le hace decir que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa frase lo es todo. Para nosotros, cuando las cosas van bien, es fácil seguir al Maestro. Cuando la voluntad de Dios se parece a la nuestra, no cuesta trabajo seguirla. Las cosas se complican cuando la voluntad de Dios ya no se parece a la nuestra. Pero cuando ese momento llega, ¿qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra confianza en saber que somos hijos amados del Padre? Y que no importa lo que Él nos esté pidiendo, su voluntad es perfecta, es plena y es amorosa. Cumplir su voluntad es lo que nos hará felices, aun cuando nuestros ojos nos digan lo contrario. La diferencia entre Jesús, que no se quita del camino de la cruz y que permanece firme, fiel y manso hasta entregar su vida, y los discípulos que ante el primer escándalo salieron corriendo y huyendo, es justamente la oración. Porque mientras Jesús hace oración, los discípulos dormían. Te invito a que a continuación conozcas el testimonio de un hermano nuestro, que durante toda su vida ha sabido decirle como Jesús a nuestro Padre, ¡Hágase tu voluntad! Bienvenidos amigos a Verdaderamente Humano, el día de hoy en el testimonio tenemos al Padre Efraín Bretón Díaz, a quien saludo con mucho cariño y con mucho gusto, Padre. Gracias. Padre, pues antes de que nos platique su testimonio, ¿podría contarnos un poquito sobre usted? ¿Quién es el Padre Efraín Bretón? ¿Cuándo se ordenó? Un poquito de su historia. Yo fui catequista de la Parroquia de la Sagrada Pasión en la Ciudad de México, entré en 1971 y de ahí pasé al seminario, entré al seminario en septiembre de 1974. Y estuve seis años en el Seminario de los Remedios, me ordené presbítero el 7 de septiembre de 1980. Y ahí empezó mi carrera sacerdotal. Estuve primero dos meses de vicario provisionalmente en la parroquia del Señor del Perdón, en Aguizotla. Después estuve ya con nombramiento en la parroquia de San Mateo Tecolopan, vicario de San Mateo Tecolopan. Y después, ahí estuve viviendo en San Mateo dos años, dos años. Y después me cambié, más bien me cambiaron, pero siguiendo siendo parroquio, vicario de San Mateo, me cambiaron a San Miguel, Lomas de San Miguel. Y ahí estuve 19 años viviendo en Lomas de San Miguel. Ahorita que menciona esta parte de Lomas de San Miguel, fueron 19 años que usted estuvo ahí y donde, pues bueno, su misión evangelizadora se extendió por toda esa zona que estaba como campo de misión. ¿Nos podría platicar un poquito sobre cómo le fue ahí? Pienso que me fue muy bien. En Lomas de San Miguel, tenía cinco años de estar en Lomas de San Miguel cuando conocí el sistema integral de evangelización. y trajimos el sistema integral a la parroquia y empezamos a hacer retiros de evangelización en Lomas de San Miguel y teníamos otras colonias que atendíamos que eran la Miriano Zapata, que ahora es parroquia, la Bosque de Iztacala, que también ahora es parroquia. Siento que me realicé como sacerdote porque teníamos muchos retiros. Teníamos retiros en la Miriano Zapata, en Bosque de Iztacala, en Loma de San Miguel y este, retiros de 60, de 40, 60 gentes y este, y se formaron muchas comunidades y con el tiempo llegó a haber 120 comunidades 120 comunidades. Teníamos también villas de la hacienda y el fraccionamiento que ahora también es parroquia. Después, de parte de la curia, se dividió la parroquia porque era muy grande y, por un lado, se mandaron un padre especial para Villas de la Hacienda, el fraccionamiento y después, otro padre, crearon la parroquia de la Emiliano Zapata y la parroquia de Loma de San Miguel también la crearon porque sigue siendo, hasta esos momentos, hasta 1962, no, no, 1992, seguía siendo parte de la parroquia de San Mateo de Coloapan. Padre, pues, es que al escuchar todo esto, pues usted fue prácticamente el cofundador con el Espíritu Santo de toda esa zona pastoral porque no había nada. Me tocó ir, ver, nacer las colonias, crecer, crecieron las colonias. En muchos lugares de ahí me tocó poner la primer piedra para lo que iba a ser la iglesia de esas colonias. Y que ahora, pues, ya son colonias y con sus comunidades consolidadas, ya son parroquias. Sí, ya están densamente pobladas. Ahora, están densamente. Padre, al pensar de esta forma, digo, el ministerio sacerdotal que Jesús le, pues, le comparte, seguro, pues, ahí se vio el esplendor, ¿no? Y como Jesús compartió seguro la misión de poder evangelizar y llevar la buena noticia a muchas personas. El día de hoy, estamos reflexionando en una ficha en la que Jesús, pues, humanamente tiene miedo y humanamente se siente, pues, un poco nervioso, con miedo, con temor, porque está a punto de hacer algo que el Padre le está pidiendo, que es entregar la vida, ¿no? Usted, en su ministerio sacerdotal, seguro que ha vivido durante estos 40 años y dos meses de ordenado sacerdote, seguro que ha vivido momentos como los de Jesús en Getsemaní, pruebas en las que usted le tiene que decir a Dios, hágase tu voluntad. ¿Nos podría compartir alguna? Recuerdo que cuando vivía en San Mateo Tecolopan, en 1963, y me dijeron que me tenía que ir a vivir a Lomas de San Miguel, pues, para mí también fue una prueba, porque yo estaba ya muy acostumbrado a vivir en San Mateo. Fue una prueba que acepté, la acepté y me fui a vivir. Solo tenía que irme a vivir solo allá, allá en San Mateo Tecolopan. Estaba viviendo con el padre Francisco Ramírez, que ahora es obispo, el obispo auxiliar. Ahí vivía con él. A partir de 1960, como de octubre de 1963, empecé a vivir en Lomas de San Miguel. Y seguro fue una prueba para usted el decir, pues, no me gusta, no me quiero ir, pero es tu voluntad y la acepto. Bueno, había una cosa que me gustaba mucho, que esa colonia yo ya la atendía. Nada más iba a vivir ahora ya en la colonia. Iba a dejar San Mateo Tecolopan. Pero no dejó de ser una prueba para usted. Sí, no me lo he hecho. ¿Alguna otra experiencia, padre, en la que usted le haya dicho a Dios, híjole, esto que me estás pidiendo de plano, no me gusta, pero es tu voluntad y yo me ordené para ser obediente y la cumplo? Para mí también fue cuando tuve otro cambio, cuando era párroco de Lomas de San Miguel, en 1999, me ordenaron que me tenía que ir a Bosque y Iztacala, que dejara la parroquia y Bosque y Iztacala, que era nueva parroquia de nueva creación. Y me fui ahí a ese lugar. También fue una prueba, fue una prueba importante, porque estaba muy acostumbrado a vivir en Lomas de San Miguel. Y sobre todo por el tiempo que ya llevaba. Sí, ya tenía 19 años. 19 años. Construir todo, la comunidad, y de pronto le piden, ahora ve a fundar una nueva. Pues sí. Pero me fue muy bien, gracias a Dios. En Bosque y Iztacala me fue muy bien, porque ahí empezamos a construir la iglesia desde abajo, desde los cimientos. Padre, pues, en la diócesis, las comunidades de Atizapán y de muchos lugares donde usted ha estado. Y en lo personal, le tenemos un cariño muy especial y mucha admiración, pues, por el trabajo tan arduo que ha realizado durante toda su vida. Muchas gracias. Y el presbiterio también. El presbiterio, pues, a usted lo honra y lo considera un gran sacerdote. ¿Pudiera usted dirigir a estas comunidades, a las personas que van a ver este programa y a los sacerdotes, algún mensaje que les quiera compartir? Bueno, pues, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que la verdadera alegría está en hacer la voluntad de Dios. Y yo creo, yo he sentido esa alegría, me he sentido feliz haciendo la voluntad de Dios, trabajando en donde me han puesto, porque después de que estuve en Bosquista Cala me cambiaron a Nuestra Señora del Carmen en Loma, Colorado. Y yo acepté todo eso. Y después me cambiaron aquí a este lugar, a Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene tres capillas. Y este, ya ha sido para mí muy, yo siento que en mi sacerdocio he sido feliz. En los 40 años y dos meses que llevo de sacerdote, he sido un hombre feliz. Este, con pruebas, sí, cierto, ciertamente con pruebas, con momentos un poco difíciles, pero siempre he sido feliz. Y la raíz de esa felicidad, pues es justamente que cumple la voluntad de Dios. Exactamente. Padre, le agradezco muchísimo todo, su entrega, su vida, su testimonio, toda la labor que realiza por Cristo, por su Iglesia y por nosotros los fieles. Que Dios le bendiga mucho y que lo siga llenando en su ministerio de felicidad. Muchas gracias. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Y aunque a veces no quepa en nuestra lógica humana, debemos saber que Dios no se equivoca y que aunque a nosotros nos cueste, nos duela o nos sea difícil de entenderla, siempre será lo mejor porque viene de un Padre que nos ama. Cumplir la voluntad de Dios es el camino para ser felices. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estruena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Síguenos en todas nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. No olvides que es con tus palabras, pero también con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!